En tu canazo mijo, mueve Y arriba yo, y a pa, y la chona Y gozo melodía Vamos a ver ¡Ay Dios mío! Como quiere que te quiera Si la que quiero que me quiere No me quiero como quiero que me quiera Voy a buscarme una morra Que no me ande regañando Ni que venga con tonteras Cuando salgo a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho Allí mismo duerme afuera O sigo en mi borrachera Y mire que sabor del violincito ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo quiere que te quiera Si la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme una morra Que no me ande regañando Ni que venga con tonteras ¡Uy, uy, 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 uy! Cuando salgo a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no sé qué piensas Pero como soy muy macho Allí mismo duermo afuera O sigo en mi borrachera Miren que sabor Vean ¡Viva! 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 Soy Nicho Reyes y es mi historia conocida Fui muy pobre como muchos en la vida Y decidido me fui pa'l extranjero Me fui mojado sin coyote y sin dinero Cuando llegué cerquita de Nogales Me asaltaron una banda de tamales Y para colmo me agarró la migración Y me mandaron de regreso a mi nación En mi pueblito habían fiestas patronales Había ruedas de prisión y pernavales Me fui a chupar una pata con mi vecino Me fui a bailar con rey y su chanchola Me presentaron a una joven millonaria La heredera de la vieja candelaria Era muy fea, choca y gorda la muchacha Y chance pa' salir de esta misma la racha Los casamos, hubo fiesta y mucho guaro Pero la vieja no soltaba ningún paro Y bien enojado le dije a mi mujer Voy a decirte una verdad y te va a doler Tu mamá está calla Tu mamá está calla Tu mamá está calla Tu mamá está calla Y no le doy ni un paro Y pasó el tiempo y la vieja no soltaba Aquella herencia por la cual yo suspiraba Era difícil sacarle el dinerito Se lo sacaba siempre poquito a poquito Yo reventé y se me salió de mi boca Decirle un día muera a ella vieja loca Y yo enojado le dije a mi mujer Otra verdad que también le iba a doler Tu mamá está pelada Tu mamá está pelada Tu mamá está pelada Tu mamá está pelada Cuando no pude más con la ancianita Así di darle matacán a la viejita Y así sin que se dieran cuenta yo logré Tener alfiga que herencia que soñé Metí a la morgue junto con mi mujercita A reclamar el cuerpo de la viejecita Y el forense le dijo a mi mujer Otra verdad que también le iba a doler Tu mamá está tiesa Tu mamá está tiesa Tu mamá está tiesa Tu mamá está tiesa Y ahora si soy rico Y que pan descansa Doña Candelaria Y ahora si es rico señores Rimo y sabor Con rey y tu tachona Contaré la historia de una famosa persona Todas la conocen con el apodo de Chona Todas la conocen con el apodo de Chona Se arranca al rey con su primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie se puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Que el ritmo que le toque Y el huele de todo No cambia de su trote ¡Ey! ¡Ey!